La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, cojan perro Cuando llegaste me digaste y me dijiste loco Me está mojado, ya no te quiero Hace frío que estoy lejos en casa Hace tiempo que voy sentado sobre esta piedra Si me preguntan Tengo un boquete y el pajarón Vos estás tan fría como la niega de alrededor Vos estás tan larga que ya no sé qué hacer Y que no me diga en la esquina El venado, el venado Eso mira a mí me multiplica El venado, el venado Pero vemos en la izquierda El venado, el venado Eso mira a mí me multiplica El venado, el venado Oye capullo, a todos los quiero igual Amor parejo Oye capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero vemos del delito sin perder la cara Otro vez Otro vez Otro vez Otro vez Que tiene sabor y ría, que chicería, que le da la alegría ¡Como dice! ¡Arriba Colombia! ¡México, México, México, México! ¡Ahí no hay más! ¡Sabrosa! ¿Ya se cansaron? ¡No! ¿Seguimos? ¡Bien! ¿Paramos? ¡No! ¡Ay, qué rico! ¡No! ¡Tomamos hasta las cinco! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta la cosa buena que tiene la vida ¡Ay, no más! ¡Abre tus ojos! ¡Mírense arriba! ¡Disfruta la cosa buena que tiene la vida! ¡No! 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 Gracias por ver el video.